Conversamos con profesores y alumnos de una de las carreras que se dictan en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bueno, estamos trabajando en el primer taller del año que corresponde al profesorado en Educación Secundaria en Informática con el tema de estrategias de programación. Para ellos estamos utilizando algunos programas, o sea, el taller lo realizamos con alumnos de la carrera y estamos utilizando programas como Scratch, Livebox y Blocky. Son tres programas específicos para introducción de la enseñanza a la programación en el nivel secundario. ¿Presentamos a quién nos acompaña en esta nota? Nos acompaña un alumno de cuarto año, Cardoso Lorenzo David, futuro profe de Informática. ¿Qué persiguen con estos talleres, Lorenzo? Y lo que estamos buscando es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional ya viene buscándose desde hace unos años atrás. Inclusive fundaciones como Sadowski y otras empresas como Google están tratando de desarrollar software para que aquel que se inicia en la programación pueda hacerlo de manera base e ir incrementando sus conocimientos. Entonces nosotros lo que buscamos con este taller justamente es eso, poder incorporar cierto software a la educación, al sistema educativo y como futuros profes ir perfeccionándonos nosotros para poder formar a los educandos. ¿Talleres que tienen continuidad porque lo realizan dos veces al año? Sí, sí, sí. Hacemos una primera parte, una primera instancia en tercer año donde vamos a las escuelas, trabajamos con Scratch también, un programita que nos ayuda a hacer nuestros primeros pasos. Y bueno, a medida que vamos dando las clases vamos generando nuevas opciones en el sentido de buscar alternativas para que ellos vayan incorporando nuevos conocimientos y así poder llegar a nuestro objetivo que es despertar el pensamiento lógico. ¿Saldo que va dejando este taller? Positivo, positivo. Creo que de alguna manera vamos viendo los software que necesitamos y la idea es poder llegar a buen puerto. Profesor, ¿qué espera de estos futuros egresados? Bueno, la verdad que esperamos que puedan desarrollar sus prácticas como futuros docentes en las escuelas, que puedan desarrollar todo lo aprendido, que podamos llegar a las escuelas de nivel medio con esto de programación, que los chicos puedan aprender a programar desde muy temprana edad y que puedan involucrarse en la ciencia de la computación desde muy pequeños. Gracias.